Un fatídico 11 de julio, en 2015, perdimos al que entonces era presidente de Nintendo, Satoru Iwata, una persona muy querida, tanto dentro de la empresa como fuera de ella y a nivel mundial. Sus valores, su integridad y su trabajo duro le situaron en una posición única, y gracias a sus ideas, a su perseverancia y a su visión, hoy en día el hobby de los videojuegos ha dejado de ser un estigma y es disfrutado por millones de personas, de todas las edades y en todo el mundo. Un cáncer se llevó la vida de Iwata con solamente 55 años, y desde entonces la industria de los videojuegos no ha vuelto a ser la misma, y día a día vemos Nintendo como su ausencia está llevando a la empresa por un lugar muy distinto al que la habría llevado Satoru Iwata. Realmente es terrible, es una historia triste, y perder a Iwata es sin duda una tragedia para todos sin excepción. Sin embargo, en este vídeo yo no vengo a haceros sentir mal, ni a entristecer a nadie, vengo con intención de hacer justo lo contrario. Porque Iwata era, en palabras que entenderemos todos, y que son capaces de transmitir su esencia y su legado, el puto amo. Y creo que eso no se ha dicho suficiente todavía. Así que os he preparado una pequeña recopilación de sus grandes éxitos. Siete breves historias, de entre muchas otras que tiene, que sirven como una pequeña muestra de su grandeza, para que todos los que no conozcáis esta figura de la industria o el bien que le ha hecho durante los años que estuvo entre nosotros, podáis hacerlo después de este vídeo. Así que preparaos para flipar un poco, porque voy a explicaros por qué no volverá a existir otra persona como Satoru Iwata jamás. Y creo que podemos comenzar con aquella vez que, a sus 32 años, como el que no quiere la cosa, Iwata sacó a una empresa de la quiebra. Lo que nosotros llamaríamos el logro de toda una carrera para Iwata es un jueves. La empresa en cuestión es HAL Laboratory, y puede que os suene por ser los creadores de Kirby o a lo mejor por un juego de lucha así, muy indie, Super Smash Bros. La persona que igual os vendrá a la cabeza al pensar en HAL será Masahiro Sakurai, que a sus 51 años ya está bastante cansado de hacer juegos de Smash Bros. y necesita ya un descansito, aunque por aquel entonces Sakurai no era más que un chavalín de poco más de 20 años y que llevaba muy poco tiempo en la empresa. Y la cosa es que, antes de estos grandes éxitos de HAL, los juegos que hacían no eran muy buenos. Pocos seréis los que conozcáis el Revenge of the Gator, ni el juego que casi acaba con la empresa, el Metal Slayer Glory. Yo tampoco los conocía. Y este segundo le sumió en una deuda de 1.500 millones de yenes, lo que al cambio serían más o menos 10 millones de euros, y eso sin contar la inflación. Vamos, lo que viene siendo mucha pasta. Nintendo ya había puesto el ojo en HAL y en Iwata. Habían trabajado juntos en alguna ocasión, y en aquel entonces presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, posiblemente la persona con más pinta de Yakuza que hayáis visto jamás, les ofreció un trato. Nintendo se comprometía a ayudar con los pagos a HAL para que no se fuesen a pique, pero a cambio Satoru Iwata tenía que ser nombrado presidente. Por supuesto, si un Yakuza aparece y te dice eso, tú dices que sí, asientes con la cabeza y le haces caso. Mira la cara, probablemente tiene suficiente influencia como para hacer que tu vida sea un infierno sobre la tierra. Pero debéis entender que aceptar ese trato no es tan sencillo. Por un lado está el orgullo de aceptar la ayuda de una empresa externa y cumplir las condiciones de alguien de fuera, y por el otro está el problema que puede plantear aceptar las riendas de una empresa que está al borde de la quiebra y con una deuda millonaria. Sin embargo, Iwata no se andaba con mandangas y aceptó el trato como un verdadero champion. Aunque no os penséis tampoco que eso era aceptar y mágicamente se solucionaba todo. Para nada, Nintendo no puede chasquear los dedos y voilà, todo listo. Tras el trato, Iwata curró día a día, reestructuró la empresa entera y la puso donde está hoy. Nintendo evitó con su ayuda económica que se hundiese completamente, pero fue Iwata el que la sacó a flote, el que tomó el timón de un barco que se estaba hundiendo y no solo lo hizo flotar, sino que en lo que llegaba a puerto era un barco completamente diferente y llegaba cargado de tesoros. Igual se me ha ido la analogía un poquito por las ramas, pero yo creo que más o menos pilláis lo que quiero decir. Y es que una de las cosas que hacía tan especial a Iwata, además de sus habilidades de programador con las que me pondré luego, era su humanidad y la relación que labraba con todos sus trabajadores. Lo que me viene de perlas para explicaros la segunda historia, que se resume en que Iwata entrevistó a todos y cada uno de sus empleados de hall laboratorio cuando tomó las riendas de la empresa y años más tarde hizo lo mismo cuando llegó a Nintendo. Una de las claves del éxito empresarial, según sus propias palabras, era entender qué gente tenía trabajando en su empresa, hablar con ellos, conocerlos y colocarlos en posición que les hagan brillar por sus talentos, cubriendo entre todos los posibles puntos flacos de la empresa. Para saber pues dónde encajaba cada trabajador y si había problemas que él no era capaz de ver, los entrevistaba a todos uno por uno, literalmente cientos de personas, días y días de entrevistas. Y según comentó, la duración de esas entrevistas no era cerrada. Igual algún empleado tenía suficiente con 10 minutillos, mientras que con otro pues podía pasarse 3 horas hablando de posibles problemas y cómo arreglarlos. A diferencia de la mayoría de jefes que conoceremos todos por haber trabajado en sitios con una estructura cerrada y con una cadena de mando, Iwata era uno más, y su primer objetivo era entender el funcionamiento de todo, conocer a sus trabajadores y entender sus peculiaridades así como sus inquietudes, porque Iwata no era un simple jefe, era un líder. Aunque además de líder, como os he comentado, Iwata era programador de profesión. Eso junta dos cosas, una mente lógica y cuadriculada con un corazón humano, cercano y que entiende a los que están a su alrededor. La combinación perfecta para dirigir una empresa, entender lo que ocurre y tomar decisiones lógicas pero con cariño y compasión. Lo que es más interesante es que eso no solamente era una combinación ganadora. Iwata en lo suyo ya era el mejor, mucho antes de dirigir nada. Las habilidades de programación de este señor no tienen parangón. Una de las historias más conocidas de Iwata es la de Earthbound, conocido en Japón como Mother 2. El desarrollo de Earthbound estaba siendo un desastre, llevaban ya 4 años con él y no conseguían acabarlo ni a la de 3, de modo que el que acabaría convirtiéndose en un buen amigo de Iwata y era director del proyecto entonces, Shigesato Itoi, decidió que la mejor opción era llamar a Iwata y pedirle consejo. Al llegar Iwata a las oficinas, analizarlo todo de arriba abajo y ver el despropósito que tenían liado, nuestro hombre se sacó la chorra y les dijo, tenéis dos opciones, o seguís con el código que tenéis, lo arregláis y acabáis el juego en dos años, o lo descartáis todo, empezamos desde cero y se acaba en seis meses. Igual sobre el papel, la decisión puede parecer fácil, seis meses es menos que dos años, ¿verdad? Pero la realidad es que en ese momento Iwata les estaba pidiendo a todos los que participaban en el proyecto un verdadero salto de fe, dejarlo todo atrás y hacer las cosas a su manera, con la esperanza de acabar el juego que tenían atragantado, pero pagando el precio de tener que descartar largos años de trabajo. Si a mí viniese alguien y me dijese que para llegar al millón de suscriptores en youtube tendría que cerrar el canal y comenzar desde cero, me daría algo. Y esto es más o menos lo mismo, pero para un equipo entero. Tras pensarlo detenidamente, tomaron la dura decisión de rehacer el juego. Y como si la palabra de Iwata fuese una premonición, en seis meses tenían todo prácticamente acabado, aunque después decidieron alargar seis meses más el desarrollo para acabar de pulirlo todo y obtener un mejor producto final. Al preguntarle a Iwata sobre esto, él le quitaba mérito a sus logros, porque según comenta, el haber mantenido todo el arte que ya estaba hecho les permitió acelerar todo lo demás, aunque lo cierto es que la confianza y el conocimiento que debe tenerse de cualquier cosa para ser capaz de verlo, analizarlo y cerrar una fecha con tanta precisión es inimaginable. Pero es que la comprensión que tenía Iwata de la programación iba mucho más allá de lo que eran capaces de entender los demás. Prueba de ello es lo que hizo con Pokémon Stadium. Pokémon Stadium, que fue el primer videojuego de Pokémon que ofrecía batallas con modelados 3D, funcionó gracias a Iwata. Los de Game Freak han tenido una sola buena idea en toda su carrera, Pokémon, y la han exprimido al máximo durante años. Pero lo cierto es que en su momento igual no eran especialmente hábiles con el código. Los primeros Pokémon eran un auténtico caos, y ni siquiera me estoy refiriendo a los bugs que tienen, el código es tremendamente caótico. Al recibir al laboratorio la petición de echarles un cable con este spin-off de Nintendo 64, Iwata, que era director de la empresa entonces, en lugar de delegar a otro trabajador como habría hecho un jefe normal, se arremangó y se puso a currar. Tras estudiar el código del sistema de combate de Pokémon, Iwata, él solito, lo trasladó a Pokémon Stadium, y tardó en hacerlo una semana, compaginando por supuesto esto con el resto de tareas que tiene un CEO de una empresa, que no son pocas. Al ver esto desde Game Freak, que no habían tenido tiempo ni de procesarlo, Shikeki Morimoto, diseñador de la empresa, nos dejó una frase que definiría a Iwata bastante bien. Llevado por el asombro, dijo, ¿Qué tipo de presidente de empresa es este? Y estoy bastante seguro que por en medio se le escapó algún más acá, seguido del ocasional. La relación de Iwata y Han Laboratory con Pokémon fue larga y fructífera. Por lo menos para Pokémon, porque esta solo es una de las muchas historias que tienen con esta saga. ¿Habéis jugado a los Pokémon oro y plata? Tienen una peculiaridad, y es que después de completar la liga de Yoto, la región de estos juegos, se desbloquea Kanto, la región de los anteriores. Una versión reducida, pero que amplía el juego con sus medallas, con sus rutas y con más cosas que hacer que en el juego base. Prácticamente dos juegos en uno. A quien le debemos eso no es a otro que a Iwata, que al ver cómo estaba montado el juego les dijo, hombre, pero si ahí tienes sitio para siete juegos más. Bueno, igual parafraseo un poco, pero sí que diseñó un programa de compresión que permitió incluir los dos juegos en uno. Algo que después Game Freak valoró tanto que siguió haciéndolo con el resto de títulos de la saga por el forro de mis cojones. Smash Bros se ha convertido en un éxito mundial, que vende millones y millones de copias, aunque sus orígenes fueron algo más humildes. Y disfrutamos hoy en día de esta saga, además de por el deslome constante de Masahiro Sakurai, por la dedicación y las habilidades de programación de Iwata. Pues estos dos adictos al trabajo, en sus ratos libres, en lugar de descansar, se dedicaron a programar el que acabaría siendo el Smash Bros de la Nintendo 64. Comenzaron en secreto, a cara cuerno y sin los personajes de Nintendo. El proyecto se llamaba Dragon King The Fighting Game. Según explicaron en una entrevista, Sakurai se encargaba de planificar los detalles diseño, modelos y movimiento. Hacía como de director y de diseñador, para que nos entendamos. Mientras que Iwata, por su parte, lo que hacía era programar las tripas del juego, todo el código que hacía que funcionase. Durante un tiempo se iban pasando el proyecto el uno al otro. Sakurai presentaba una serie de ideas, Iwata las programaba y le devolvía el proyecto listo para los siguientes añadidos. De aquel hobby que era programar este juego y de las habilidades de programación de Iwata, nació una saga que prácticamente ha redefinido un género y que es disfrutada en todo el mundo y por todo tipo de jugadores. Y para acabar, creo que esa puede ser la historia que cierre el vídeo. Como Satoru Iwata, ha puesto mandos en las manos de todo tipo de jugadores. Ha hecho que juegue gente que jamás lo había hecho antes y ha cambiado la industria de los videojuegos para siempre. Si como me ocurrió a mí, tenéis algún familiar, algún abuelo, algún tío, que sin antes jugar a ningún videojuego, probó el Wii Sports, debéis saber que eso es gracias a las ideas y a la visión de la industria que tenía Satoru Iwata. Antes de la Nintendo DS y de la Wii, los videojuegos estaban tomando un camino muy cerrado. Las grandes empresas de consolas competían año tras año por tener más potencia, mejores gráficos, más posibilidades, más, más, más. Ninguna se escapaba de esto. Incluso Nintendo, hasta la Gamecube todavía se esforzaba por estar a la altura en esta carrera de ratas hacia la potencia. Esto, como daño colateral, provocaba que los videojuegos cada año se volviesen menos accesibles para aquellos que no han jugado nunca antes. Esta forma de pensar satisface a los jugadores veteranos, pero ignora a los millones de personas que no entienden los videojuegos y que nunca han jugado a ninguno. La forma más sencilla de ver esto es coger un mando con dos joysticks, da igual, el que sea. Y dádselo a vuestros padres o a vuestros abuelos. Intentad que jueguen a cualquier juego en primera persona, donde con un joystick tengan que controlar la cámara y con el otro al personaje. Algo que un jugador habitual puede hacerlo sin pensar ni un segundo es en realidad fruto de años y años de ir introduciendo este tipo de elementos y volveros la norma, complicando el acceso a aquellos que jamás lo han probado antes. Iwata se propuso romper eso, salir de ahí, separarse de la competición y la carrera hacia la potencia y hacer las cosas a su manera, con dos consolas que estaban pensadas para todo el mundo. El mando de Wii se llama Wii Mode, porque viene del inglés remote, que significa mando a distancia, algo que cualquier persona que haya tenido una televisión entiende. Y su control es lo más sencillo imaginable, moverlo en el aire, algo que suena tan normal ahora, pero que en su momento era una verdadera locura. El catálogo de Wii es el más accesible de la historia de Nintendo, incluso grandes sagas como Mario o Zelda, están más pensadas para un público casual en los juegos que encontramos de estos personajes en la Wii. Por su parte, la Nintendo DS, dentro de la innovación y casi locura que es querer juntar dos pantallas en una sola máquina, tenía un amplio catálogo de videojuegos que no buscaban un público hardcore, todo lo contrario. El Brain Training, el Cocina Conmigo o el Art Academy fueron títulos que presentaban esta portátil como algo más que una maquinita con la que simplemente pasaban el rato los chavales. En esa generación, y a raíz de sus ideas transgresoras y únicas, Nintendo se separó de la competencia, comenzó a hacer su propio juego y comenzó a centrarse en ese público que jamás había jugado a videojuegos. Y en lograr poner mandos en todo tipo de personas, Iwata cambió la industria de los videojuegos, para siempre. Y con esto, hemos visto siete historias, es realmente admirable lo que hizo este señor. Y muchos jugadores ni siquiera sabrán nunca que su influencia está presente en todo lo que hacen, en lo que juegan o en cómo se relacionan con el hobby. Este vídeo he decidido hacerlo porque hace poco me leí este libro, El Ask Iwata, que reúne muchas de sus entrevistas y de sus charlas, así como testimonios de sus allegados. Es muy recomendable, es ligerito y bastante, bastante rápido. Dicho esto, yo me voy a ir despidiendo ya, dejemos un buen sabor de boca, nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!